Cristina Segui ha destrozado a Jair Domínguez, el pseudo humorista que desató la ira de los andaluces cuando se disfrazó de Virgen del Rocío e insultó a todo un país desde TV3. La periodista ha coincidido telefónicamente con él en un programa de una televisión catalana, 8TV. Es en ese momento donde Segui se ha limitado a retratarle por completo. Le ha recordado que deje a los niños en paz, haciendo alusión a unas declaraciones suyas donde aseguraba que había visto a cuatro niños con la camiseta de la selección española y que curiosamente eran todos retrasados. O declaraciones donde decía que debería haber un accidente aéreo con toda la roja en su interior. Una joyita de persona que Cristina seguía retratado en cuestión de un minuto, dejándole sin palabras y prefiriendo cambiar de tema para no responder a la periodista. Sin duda, Segui ha estado brillante como ya es habitual. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Es muy interesante, hay que ofrecer la parte completa de la película. Este señor es el que yo creo que los límites morales de su profesión debería dejar fuera a los niños. Este señor dijo que había visto a cuatro niños con la camiseta de la selección española y que eran todos retrasaditos, que seguramente eso era una casualidad. O este es el señor que dice que lo que necesita España para reaccionar es un devastador accidente aéreo donde mueran de forma horrible todos los miembros de la roja, refiriéndose a la selección española. La calaña de este tipo solamente es equiparable a la de Toni Soler, que protesta constantemente contra el estado español viviendo desde el 2010 con 73 millones de euros ganados de una televisión pública española. Eso es la pregunta señor Jair. No, no era una pregunta. No, ya ves que no era una pregunta, que me sabía tener una cuestión retórica. Dio que usted es de esta mena de personas que es capaç de decir estas cosas. Y no sé si usted, ya que no haya pregunta, vol contestar alguna cosa. No, ya he visto que era más una reflexión que una pregunta. Exactamente. Estoy eximiendo a usted de la vergüenza de tener que contestar. Exacto. Pues no sé si vol contestar alguna cosa, señor Jair. No, la verdad es que he quedado sin palabras. Es decir, cualquier pregunta he decidido responderla, pero si hay una mucha cultura para el medio será mejor. No olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho.